El Jurado Nacional de Elecciones no quiere problemas con las actas observadas. Para curarse en salud, el ente electoral dispuso que las deliberaciones sobre actas observadas e impugnadas en los jurados especiales se hagan de forma pública. ¿Qué opinas sobre el contenido super rápido de Perú? No entiendo por qué no hay máquinas. Esto es tan importante, es una elección presidencial. Y hay gente contando papelitos en cajas de cartón. Una medida excepcional ante las pataletas y las campañas que denuncia su supuesto fraude en la segunda vuelta. En el país existen 60 jurados especiales que resolverán las actas impugnadas y observadas en un plazo de 7 a 10 días. Si uno de los partidos discrepa de las decisiones de los entes descentralizados, puede apelar para que los documentos sean revisados en el Jurado Nacional, lo que tomaría el mismo tiempo. A ver si así aceptan los resultados. Tras la denuncia de Keiko Fujimori sobre los supuestos indicios de fraude, la candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, Dina Buluarte, rechazó categóricamente las acusaciones de fuerza popular y dijo que a diferencia de ellos, eso es algo que no los caracteriza. También sugirió que Fujimori estaría contradiciéndose cuando dijo que respetaría los resultados. Y ahora hace lo contrario. Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, aseguró que respeta las opiniones de los candidatos, pero lo llamó a la serenidad, pues no se puede sembrar una duda de esa naturaleza. A pedido de quien habla, ha decidido hacer una excepción dentro del marco del artículo 25 de la ley del Jurado Nacional de Elecciones para que las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas que fueron apeladas se vean públicamente también. Ante lo que han denominado grave vulneración de los principios rectores de América Televisión y Canal N, el Grupo La República solicitó el pronunciamiento del Consejo de la Prensa Peruana. La razón es que el nuevo director periodístico, Gilberto Hume Hurtado, ordenó apoyar a la candidata Keiko Fujimori como afirma este pronunciamiento. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Hume reemplazó a Clara Elvira Ospina, quien fuera despedida intempestivamente después de expresarle a Fujimori en una reunión que sería imparcial y cubriría ambas candidaturas por igual. Como respuesta, América Televisión despidió hoy a la mayoría de reporteros de Cuarto Poder que hicieron saber sus quejas por este comportamiento. Solidaridad. La situación del Hospital COVID de Arequipa es alarmante. El ascenso de la pandemia ha producido el desborde y colapso de atención a pacientes, quienes se ven obligados a hacer colas en los exteriores. El área de triaje, que funciona en un ancar con capacidad para 60 camas, se encuentra desbordado. Hasta noche recibieron más de 100 enfermos de COVID-19. Los médicos y el director del NOSOCOMIO, Richard Hernández, han pedido que intervenga el Ministerio de Salud y han solicitado que lleguen más brigadas médicas y presupuesto para contratar a más personal de salud. A su vez, pidieron a la población que no se descuide, ya que las familias enteras están cayendo. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.